No hay reglamento de Codetur. Desapareció Codetur y no existió nunca reglamento alguno. Cuando alguien como Lourdes reconoce una palabra que yo dije al principio, que pareciera que no tenía ningún sentido, ningún peso y hablaba de la convergencia, quiero decirles que en esa experiencia que viví con Lourdes, a pesar de mi juventud y a pesar que no estaba yo dentro del sector, me tocó ver y me tocó presenciar. Muchos desacuerdos. Y me siento, perdónenme, con el derecho de ponerlo a la mesa. Precisamente hoy verlos juntos como un sector productivo tan importante para la vida de Sinaloa, verlos hoy en este sentido es lo más grato que me encuentro. Y yo bien es cierto que tengo trayectoria, bien es cierto que soy de Mazatlán, bien es cierto que yo quisiera hacer todo lo posible, pero también quiero decirles que en la trayectoria existen dos cosas. Una, existe experiencia, buena o mala. Y en la segunda, el derecho de poder seguir creciendo. Por eso vengo a pedirles el apoyo. ¿Por qué? Porque he querido hacer acciones concretas y quiero decirles que muchos tienen que trabajar cuando no son del interés de algunos. Y entonces no te encuentras respuesta. Ni siquiera siendo legislador, ni siquiera teniendo derecho a gritar en la mesa. Les voy a decir por qué. Porque aquí han hablado de cosas muy importantes y dicen, ¿Qué pasa con un cabildo que no tiene acciones concretas para el propio municipio, para el que trabaja? Bien, pues como legisladora en el Estado, hice la propuesta de que la sociedad pudiera participar. Y hoy por hoy voy a apujar para que precisamente los sectores productivos de México participen en las iniciativas del Congreso Federal. Ahora, es verdad que nosotros podamos proponer lo que ustedes quieren, pero nadie mejor que ustedes saben lo que necesitan. Y podremos reunirnos muchas veces, pero tienen que ser acciones afirmativas las que se lleven a cabo. Ahí es donde debe de estar la convergencia y debe de estar el compromiso de todos. Esa experiencia me dice a mí que aquí existen señores como don Rafael, efectivamente, un icono aquí del turismo, que pujaba y pujaba y efectivamente yo me acuerdo que era un pleito por traer a aquellos mayoristas a que vinieran a Mazatlán y aquí había que buscar acciones del ayuntamiento y se apoyaba tratando de que tuviera una efectividad en Mazatlán. Déjenme decirles que no es nimio para mí el tema. Y les voy a decir por qué. Ayer estuve con vendedores de playa, ya estuve con prestadores de servicio de playa, ya estuvimos con los de los catamaranes. O sea, esta es una derrama, esta es vida, esta es economía, esto no nada más es el turismo en sí, es muchas cosas, significa muchas cosas. ¿Y qué significa? significa el derecho a una mejor vida a mucha gente que se beneficia de este sector. Pero hay que hacer acciones concretas y han dejado de hacerse. Efectivamente, pareciera que la autoridad no tuviera la gracia de ver las cosas de una manera diferente, solamente las ven sobre la mesa. Y han dejado destinos turísticos como Mazatlán con todas las bondades que pudiera tener en el camino por intereses más personales. Y lo digo con conocimiento de causa. Ahí está el sitio. Nos va a venir a quitar nuestro lugar, o sea, no solamente de otros estados, ya se hicieron otros vecinos turísticos con mucho mayor oportunidad, sino que aquí mismo nos van a quitar nuestro lugar. Y no estoy hablando de los escuinapenses, no estoy hablando de nuestros hermanos amigos, porque nosotros también fuimos de rama hacia el sur de Sinaloa en ese sentido. Estamos hablando de intereses particulares, que hoy por hoy lo comentaba yo con... Bueno, el manguar, pues. Con manguar. ¿Cómo las acciones de la Secretaría de Turismo van encaminadas solamente hacia donde ellos tienen su propia proyección? Ojo, ya van a salir. Y Páquis es muy abierta, y sí, efectivamente, ya dice, voten por el PAN. Yo aquí les digo un compromiso más grande todavía, algo más grande todavía que nosotros mismos. Estamos viendo en el turismo, y no solamente en el turismo, sino en la vida activa de un país que ahorita, yo lo digo con conocimiento de causa, no encuentra una visión de futuro, tiene acciones apocalípticas. ¿Cómo es posible que el 98% de la justicia no sea efectiva? Eso nos genera grandes problemas de seguridad. Y eso nos ha generado que un destino como Mazatlán decaiga, porque no hacemos acciones que realmente nos permitan decir que por otras cosas podemos ser mejores. ¿Cómo es posible que no haya acciones fiscales que nos permitan incentivar la movilidad con la que puede contribuir el propio sector? De eso se trata, de hacer acciones afirmativas. Eso es importante. Ustedes tienen un problema con la deducibilidad. Lo tienen, hay que hacerlo patente, hay que ponerlo a la mesa, y hay que decir, de aquí come tanta gente. ¿Quién trajeado? ¿Quién trajeado? hizo ese tipo de acciones que se fregó en muchos, porque estamos hablando del sector medio-bajo. Y en esa industria sin, perdón, y en la industria sin chimenea de la que ustedes, de la que ustedes hablan. Hay que hacer acciones afirmativas. Nuestro amigo menciona acerca de las mujeres. Más del 52% de la vida activa de nuestro país es efectivamente por madres de familia, que se han convertido en jefas de familia. Es importante hoy que alguien como Enrique Peña Nieto genere acciones, pero efectivas. No nada más de decir, ¡mujeres! ¡Y mis gaviotas! ¡Se acabó! Tenemos que poner corresponsabilidad en lo que hacemos. Y las acciones tienen que hacer para apoyar el sector de la economía en México basada en la contribución que hacen las mujeres en la economía. Esas son las acciones efectivas y afectivas. Es ahí donde yo pongo un punto más importante. Es ahí en donde yo sí les puedo decir que existe la parte más importante de la trayectoria. Que la gente sepa para qué es gobernar. Se habla de otros tiempos, efectivamente. Era política pública. Que si no era efectiva para todos, pues si aquí en Mazatlán, siendo chico, no nos ponemos de acuerdo, por supuesto que una política que se tome con sentido público a lo mejor no nos va a beneficiar a todos. Pero tenemos que buscar un rumbo. No es posible no comprometerse conmigo mismo para un bien común. No se vale. Ya no se vale. Muchos de ustedes me conocen. Yo soy una mujer que se casó grande, soy una mujer que tiene una hija chica y quiero decirles que mucho de mi participación en política corresponde al miedo que tengo como ser humano de saber que me faltan 20 años de escuela. 20 años de escuela para mi hija. Pero no solamente eso. 20 años de formación. Y este entorno me aterra. Me aterra verdaderamente. A muchos de ustedes los conozco personalmente, a muchos de ustedes los conozco por nuestro mundo turístico. A muchos otros hemos convergido en algunas cosas y en algunos intereses personales. Pero es necesario que por esa convergencia exista un compromiso y una corresponsabilidad. Créanme que sé de lo que están hablando. Para mí es muy triste y yo lo dije en gobierno del Estado. ¿Cómo es posible encontrar un Estado como el de Durango? Que si bien es cierto es maravilloso porque todo México, todo México, yo creo que no hay ningún rincón en México que no sea verdaderamente hermoso. Ustedes que se han dedicado al turismo saben, saben que yo creo que en ninguna parte del mundo hay un Estado tan, un país tan rico como el nuestro que donde te pares habrá mil coloridos que saborear. Y habrá mil formas de seres humanos abiertos a recibir ese turismo. Ese turismo que otros países hacen eje de su economía se sustentan en el turismo. No tienen la riqueza natural de México y sin embargo sus políticas públicas son encaminadas a llevar al turismo al turista forzosamente para poder tener las condiciones necesarias de un crecimiento sostenido de un país. Aquí es donde debe haber el compromiso y por responsabilidad de todos. A mí me da mucho gusto de veras que hoy escuché algunas expresiones perdón me quedé en lo de Durango quiero decirles Durango seguramente algunos de ustedes ya sabrán cuando llegas allá dice ya bienvenido a los que van a llegar por la carretera y qué le pasa a Sinaloa Sinaloa va a recibir a no sé cuántos estados por esa misma carretera ellos ya tienen su puerto seco aquí a la salida de Villa Unión y aquí no hay una política de Estado que nos diga hacia dónde podemos nosotros mirar ni siquiera en crecimiento entero esas son las políticas que tenemos que ver el compromiso y para eso para eso hay que tener sentido de gobierno para que se sepa hacia dónde van las políticas públicas eso es lo importante de un encuentro como este ¿con qué sentido se hizo lo de la desigualdad oye pero por favor ¿cómo es posible si ya estás pagando el puesto pero además ahí lo tienes todo todo para la bolsa amigos así están las cosas desde que entró este gobierno hay obra pública de la que tú puedes ver en carretera pero no hay obra pública de conectividad real hacia el crecimiento económico no hay escuela en crecimiento más que la que se dejó de hacer hace 12 años no hay una proyección que nos permita decir que se está alcanzando al último chico y se le está robando la oportunidad y por eso se nos va el narcotráfico porque están perdidos allá ya habíamos llegado aunque sea por televisión y vieran qué efectivo eran pues ahorita están perdidos perdidos en el espacio perdidos en la droga toda esa gente tiene que buscar es como un grano la pus tiene que salir y salió y salió mal porque debió incluso hasta para la inseguridad y el crimen organizado que se le dice a veces también por temor a decir que se trata de narcotráfico debieron de tomarse acciones verdaderas y reales y comprometidas que no nos llevaran a una guerra en donde un presidente va a cumplir 55 mil horas de presidente pero ya lo rebasamos con 60 y tantos mil muertos ya más de un muerto por hora qué pena qué pena porque quien haya votado lo digo como Paquis jamás lo haría hay convicción en mí no porque nadie más tenga derecho a pensar de una manera diferente pero no se trata de cuestión de partidos se trata de una cuestión de capacidad y de saber para que se gobiernen es ahí en donde quiero pedirles a ustedes el compromiso con ustedes mismos yo lo hago venir dos tres veces al año para mí ojalá si estoy en la diputación va a ser un regalo al contrario esta es mi casa pero yo no me puedo comprometer con ustedes porque yo podré gritar todo lo que yo quiera pero no será posible si no hay fuerza en el sector comprometerse y unirse será más efectivo todavía que lo que yo pueda hacer porque apoyada por ustedes es como se pueden hacer las cosas reales porque yo sabré de sentimiento y de vista cuáles son sus problemas pero llevarlos a cabo y volverlos saludables será una acción que solamente me permita con el apoyo de ustedes tienen que ser acciones concretas y no solamente para Mazatlán ojo es importante y no es cualquier cosa decir es el segundo ingreso más importante de uno de los estados que fuera mencionado como los más ricos de la república eso es lo preocupante hay muchas cosas que usted menciona el pati decía casi decía yo que me regresaron y pues ya casi yo también decía que me regresaron van dos veces que tengo que ir a la ciudad de México y es de risa y de locos agarro el camión a las 12 de la noche ahora sí que les digo perdón por la expresión les digo me quedo dormido como cualquier pájaro les digo en cada palo me he ido de aquí a las 12 de la noche llego a la central a las 3 de la mañana duermo dos horas para agarrar el taxi para irme al avión porque tengo que estar a las 5 y media 6 de la mañana para poder agarrar el vuelo el primero para poder estar en México porque en México se les ocurra que tienes que estar a las 9 a las 10 no sé ¿no? y aparte te sale carísimo yo gasto 10 mil pesos por lo menos en el boleto en cepitos y flautas para llegar a la ciudad de México y entonces todavía tendría que pagar no sé hospedaje y no creen que porque ando en esto traigo la bolsa llena entonces me he dado mucha cuenta en estos días cómo están la falta de conectividad en Mazatlán implica falta de políticas efectivas que asuman que este es un destino importante no solo para Sinaloa sino también para México en dónde estamos vamos a unirnos yo me comprometo aquí les digo hay acciones que nosotros podamos hacer y entre ellas va a estar la de la seguridad que podamos comprometernos con ese rubro con ustedes estará la de acciones más concretas como la de buscarlo la eficientización fiscal que ustedes necesitan porque ahí debe de existir movilidad eso pega pega en la bolsa de muchos no solamente por sector sino también por capa social y es importante reactivar esa situación es importante saber que no habrá pastel si no se reparte entre todos eso es bien importante pero hay que asumir esa responsabilidad esa corresponsabilidad no lo puede hacer uno solo me preguntaban que qué pasaba con lo de educación porque también es un tema importante déjenme decirles que mi reflexión esta es mi reflexión yo me acuerdo otros tiempos y muchos se habrán de acordar de conmigo yo fui a la escuela mañana y tarde y era una obligación y era una tarea y era una cuestión en la que no solamente implicaba eso sino que yo me acuerdo de la señor Kika me acuerdo de la madre Consuelo me acuerdo de mi maestra Ceci con sumo respeto pero ese respeto lo adquirí en mi casa y la Secretaría de Educación de aquellos tiempos tenía mucho compromiso recuérdense que traía una historia con José Vasconcelos eso era lo que era formación y las acciones de gobierno encaminadas a la educación tenían un crecimiento elevado el PRI dejó México bien establecido bien punteado en educación bien presentado hacia el mundo éramos una opción mundial en educación y ahora nuestros niños saben cuántas horas van en una escuela pública cuatro horas ustedes me pueden decir a mí si hoy nuestra economía nos obliga a las mujeres madres de familia participar en la aportación económica o hacernos cargo total de la aportación económica donde quedan nuestros hijos políticas estúpidas les voy a explicar cuál la de que sin conocimiento de causa de esas cosas en las que te pones el tacuche y te amaneces iluminado a unos señores en la época de Fox se les ocurrió querer cerrar todas las guarderías del seguro social por el monto que implicaban fíjense nomás ustedes saben a cuántas mujeres que trabajaban en las guarderías iban a dejar sin trabajo ustedes saben a cuántas madres de familia le iban a cortar la aspiración de al menos llevar un pan imagínense el golpe no mediático que nos hubiera partido a todos hombres y mujeres bien quiero decirles que orgullosamente una gran amiga nuestra muchos de nosotros la licenciada Marta Tamayo siendo senadora se dio cuenta de esta situación es un gran trabajo de socialización y de compromiso no solamente las mujeres de mi partido hay que reconocerlo que las mujeres de otros partidos cuando hay convergencia cuando hay seriedad cuando hay compromiso pudieron lograr revertir una acción de este tipo iba a golpear la economía de México no solamente la tranquilidad y el bienestar de algunas mujeres eso iban a ser este tipo de acciones con esto les digo que hay mujeres con capacidad no tengan temor sabemos a dónde vamos pero ojo compromiso no puede ser nuestro solo yo si lo digo porque yo aquí llevo muchos puntos que ninguno es menor ninguno es menor entonces no les puedo decir que un día después todo estará solucionado si hay seriedad tiene que haber compromiso conmigo no se rieron buenos días firma tirado y soy de Mazatán muy bien muy bien este mira lo he comentado teniendo cortos partidos y a los los diputados y a los candidatos tenemos un programa muy grande aquí vamos perdiendo el rumbo Mazatlan el Estado y hace mucho tiempo vamos a quitar partidos y todo lo que es que necesitamos es volver a rescatar un cáncer es la simulación el culto a la personalidad eso provoca la individualidad y esa individualidad provoca el canibalismo tanto en el sector público como en el privado por favor ustedes en el sector público vean eso y corrigan Mazatlán ok existen errores ya está bueno de regañadas que vamos a hacer y vamos a partir de algo Mazatlán su cultura y el capital humano del turismo es increíblemente muy superior a varias partes del país y de aquí han partido gente para crear otros centros turísticos ese es el potencial que tenemos y aquí lo estás viendo pero aquí hay un problema es los proyectos que se imponen del distrito federal y de la ciudad de Culiacán como tú dices los gurús de repente se les ilumina y eso es lo que queremos de parte de ustedes que los proyectos que salgan de aquí que aquí está la cultura aquí está el conocimiento aquí está la experiencia y como tú dices muy claramente vámonos juntos entonces en el momento que se hagan las políticas en el Senado en la Cámara de Diputados digan estos son los proyectos que quiere Mazatlán esto es lo que todos nosotros queremos tenemos proyectos pero sin el apoyo que son facilitadores hay que quitar también este esquema de que a final de cuentas no crean empleados los gobiernos son facilitadores tanto para el sector económico la iniciativa privada junto con sus trabajadores entonces quisiera resumir esos conceptos para que los pudieran llevar y si llegas que sea un punto muy importante porque eso vamos a empezar a tener rumbo Mazatlán ya teniendo rumbo Mazatlán vamos al Estado y vamos a la Federación pero ahí tienes un punto muy importante y por último es los cambios federales sobre la ley del trabajo la ley de esto que eso nos está partiendo en todo hasta ahí gracias bueno Flavio Michel por favor gracias bueno antes gracias por la invitación y bueno obviamente si era importante para mí también que Pati se lo escuchara pero desafortunadamente ya no no hayan los tiempos pero para aquí de todos los compañeros en Puebla lo oído aquí si me alcance de tirar algo entonces este pero bueno en el asunto de de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios hemos venido hablando de un tema que está muy atado a toda la cadena de valor como mencionaba Lourdes esta cadena de cada eslabón es importante y que pues uno depende del otro de alguna manera hay una tradición simbiótica ahí que es la iniciativa de ley inmobiliaria que se ha estado empujando en el Congreso del Estado y que desafortunadamente comentamos en una reunión que estuvo aquí el secretario de Administración y Finanzas donde él mencionaba que había que hacer clientes y no ventas solamente en Mazatán es decir había que crear una lealtad en el puerto de parte de la gente que venía para que no solamente volviera sino que lo recomendara y volviera más la famosa recomendación de boca en boca le decimos nosotros que cómo iba a pasar eso a mí se me hace excelente a lo mejor por ejemplo de José Ramón ahorita con el marketing digital y tantos eventos que él ha estado impulsando la verdad felicidad por eso terminamos todos los presidentes de las colegias y asociaciones por eso lo comentamos mucho y también hablamos la DIM de esta caravana que va a Canadá a Estados Unidos donde están promoviendo Mazatlán como un lugar bueno para vivir a vivir para divertir una segunda casa vacaciones y de qué caso tiene que se haga todo eso si a la hora de que viene una persona allá compra algo se le fraudea y no pasa nada y la siguiente vez pasa otra vez viene otra persona compra y lo fraudea y no pasa nada ¿por qué? porque no hay una regulación no hay a lo que ellos se puedan apegar para sentir que realmente están protegiendo sus intereses en ese sentido ayer me pasó estaba platicando yo con un cliente de nosotros de San José California que compró un penthouse en las altas compró un condominio en las gavias residential el primer gavias que hubo aquí en Mazatlán y platicaba él es fanático de Mazatlán le encanta Mazatlán y él también compró unos lotes allá en la Escopama donde hubo un conocido fraude inmobiliario que estuvo mucho tiempo en los medios y demás y él es tanto que imbroncado con eso ahí en Escopama con esos lotes y me platicaba que él ha percibido que en Estados Unidos la mala publicidad ha bajado con respecto a Mazatlán que la buena publicidad parece que está dando efecto a todo este trabajo que han hecho otras asociaciones colegios la misma DIM y demás el gobierno estatal federal municipal en tratar de promover Mazatlán y de alguna manera dice que ya ha visto más anuncios de Mazatlán pero a mí de una manera me internece oye qué buena onda de este señor que puso tanto dinero aquí en Mazatlán que se lo fraudearon y que vuelve y sigue hablando bien de Mazatlán y se alegra de que Mazatlán aparezca con buena publicidad y se alegra que la mala publicidad haya bajado y repito tenemos que ayudarnos tenemos que hacer algo al respecto entonces hablamos de compromisos el compromiso con uno mismo el eslogan mi compromiso es contigo es contigo que la mala publicidad no 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 que la mala publicidad es contigo Gracias.